El invierno ha llegado, machos y hembras buscan refugio en sus guaridas, se preparan para pasar esta dura temporada de inactividad junto a sus pequeños. Un momento, hagamos silencio. Esta cueva se encuentra deshabitada. Parece que han encontrado una forma de sentirse fuertes y resistentes para enfrentar esta dura estación y salir a disfrutar. Miren, otros ejemplares empiezan a salir. Esta temporada con Actimel Consync está prohibido hibernar. No te hagas celoso y salí a disfrutar.